Siempre hay uno que dice, ¿y de dónde vas a sacar la plata para hacer esto? Voy a sacar la plata de dejar de pagar la usura que se llevan los bancos con las Lelix. Ah, de ahí voy a sacar la plata. De ahí. Y de ahí vamos a hacer que los jubilados tengan todo el año sus medicamentos como corresponde. De ahí. Y vamos a dejar de pagarle a los usureros para que los maestros tengan un salario digno. Muchos creyeron que con la alianza todo se iba a recomponer, pero la alianza terminó en el corralito, otra vez sacándole los ahorros a la gente. Y vinieron las muertes de diciembre, la renuncia y el default. Y en ese contexto llegamos con Néstor y con mucho esfuerzo pusimos de pie a la Argentina. Y después vino Cristina, que tuvo un contexto internacional más adverso, pero que hizo cosas enormes. Ningún gobierno en la democracia reconoció tantos derechos individuales a la gente como el gobierno de Cristina. Ninguno. Y Cristina empezó a tener problemas con la economía, fue difícil, y dejó algunos problemas cuando llegó Macri. Y todos los problemas que Cristina dejó se multiplicaron por mil con Macri. Esto que les acabo de contar, y van a ver que después de cada episodio trágico, nos levantamos. Siempre nos levantamos. Somos la Argentina. Vamos a levantarnos una vez más. Y lo vamos a hacer entre todos y todas, con todos y con todas. Porque una Argentina que no tiene a todas y a todas, no es la Argentina que nos merecemos. Vamos a ser la Argentina que nos merecemos. Gracias a todos y a todas. Gracias a la CTA. Muchas gracias. Esto me lo resume de la Nari. Ya tengo acá la camiseta para ponerme después con Lámez y hacer la entrevista con la camiseta con todos los candidatos. Voy a hacer lo mismo. Resumime brevemente esto porque me voy a Petri. Viviana, tendrías que haber puesto... No, al revés. La camiseta de Huracán tenés que entrevistar. ¿A quién? Paren porque no entiendo nada de fútbol, chicos. Me lo perdí. Soria, aclárenme loco que no tengo ni idea de fútbol. Ponerme esta camiseta hoy que soy de Boca, pero yo quiero demostrar que la grieta tiene que terminar, aunque sea con las camisetas. ¿O no? Me parece una muy buena idea. Ok, pero tuve que sacar el chino. No, no, para terminar con la grieta, ella tendría que estar con la camiseta de Huracán y abrazarte a vos. No, tampoco lo quiero abrazar a Lámez. A mí no me metan en estos problemas. Porque abrazado entre camiseta de San Lorenzo y con vos es lo mismo, no va. ¿Nos abrazamos, Lámez? Me pongo la camiseta de Boca si nos abrazamos. No, mentira, es una cosa. Cada vez que viene Lámez la pasamos hasta acá. Oh, no, Timberman. La última vez le mandó un mensaje de WhatsApp a la madre del colegio de mis hijas en vivo, ¿entendés? No sabía qué decirle. Bueno, resumimos esto. Se puso tenso el clima. Hablamos de fútbol. Pero múdese tu culpa, hablamos de fútbol. Bueno, no, hablamos de política, de lo que pasó esta tarde, lo veíamos recién. Un acto muy importante, Vivi, porque esto fue el Congreso Nacional de la CTA. Esto se dio en Lanús. Muy importante, ¿por qué? Por las presencias que estábamos viendo recién. Estaba Hugo Yasky, Hugo Moyano, Máximo Kirchner, Alberto Fernández, que fue el principal orador, obviamente. Una presencia muy importante que ratifica esto, Vivi. La unidad, te diría, casi total del peronismo. Volvieron los gordos. Sí, faltan algunos, confirmar, faltan algunos gordos, de los gordos, pero la realidad es que está casi la totalidad del movimiento obrero unido. Estaba la vice de la MES, estaba la vice de la MES, ¿cómo? Es para la foto. ¿Por qué? Sí, pero sí, entre ellos se odian. Se dijeron de todo. O sea, es para ganar, pero después hay que ver si durante el gobierno van a ganar. Romina del Pla dice así como en el colegio. Por favor, señorita, por favor, del Pla, ¿cómo le va? No, mirá, este evento de la CTA no ha sido consultado con los afiliados de la CTA, yo soy de uno de los gremios de la CTA, no hubo ninguna asamblea, ningún debate sobre si realmente y en qué condiciones debemos o no reunificarnos con la CGT. Y en realidad esta unificación, que es por arriba, no por abajo, no es para defender mejor los derechos de los trabajadores. ¿Y qué pensar, Romina, entonces? Yo en contraste con esto, que fue un acto político, claramente de sometimiento a la fórmula del Frente de Todos, que significa someterse a la idea del pacto social, significa someterse a no hagamos paro, salgamos de la calle mientras las patronales hacen sus negocios. Yo hoy estuve en el Congreso Nacional, es una audiencia multitudinaria con los trabajadores despedidos del INTI y una cantidad de trabajadores de distintos gremios que han sido despedidos y que están peleando por la reincorporación inmediata. Han formado una comisión de despedidos. Estos son los problemas que hoy tendrían que estar tomando las centrales. ¿Y quiénes estaban de la CTA ahí? ¿Quiénes estaban? ¿En dónde? ¿En el arco? Sí, o quiénes faltaban, digamos, las presencias más importantes. Todos los sectores de la oposición que integramos muchos de los gremios más importantes, por ejemplo, el SUTEBA de la Matanza, es uno de los gremios más importantes del SUTEBA, no ha habido convocatorias a asambleas para discutir una cuestión tan estratégica. Ahora, el problema es en qué condiciones y para qué se unifica una central sindical. Cuando lo ves, ¿qué sentís? ¿Qué te pasa, Romina? Bueno, siento que nos están llevando una vez más, no a discutir un programa de salida de los trabajadores. Esta crisis no nos están llevando a someternos al futuro gobierno, eventualmente, del peronismo. ¿Qué trae esto? Ojo, porque Alberto Fernández viene a declarar que tal no tiene que hacer huelga, tal tiene que salir de la calle, mientras los docentes y estatales de Chubut van por la onceava semana de huelga en una provincia completamente paralizada. Digo, cada vez que vengo a este programa, sumo la semana que corresponde. Es un escándalo. Y eso no se resuelve. Ahora, ponerse a discutir en un acto a quién se va a votar, todo parece que es de mayor interés de las centrales sindicales. Pero no podemos obviar, Romina, que hace 28 años que no se daba una imagen de estas características. Sí, sí, yo lo que digo es que esto no ha sido debatido por... 28 años, es casi 3 décadas. Por los afiliados... Pero para algo sirve esto, para algo sirve, digo... Yo creo que en estas condiciones sirve para encorsetar a los trabajadores para que no podamos hacer reclamos frente al próximo gobierno. Petri. La verdad que yo cuando lo escucho a Alberto Fernández no sé a qué Alberto creerle. Si al Alberto que suscribía... ¿Cómo viene este sector de la mesa? A Álvaro Alshogaray y a la UCD. Es decir, al que suscribía a Álvaro Alshogaray y a la UCD, con Amado Vudú. Al Alberto Fernández que fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner. O el que se fue de ese gobierno previo a, por ejemplo, intervenir el INDEC. Se va del gobierno, es muy crítico de Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, habla de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue deplorable. Y hoy la reivindica porque, bueno, lógicamente es su compañera de fórmula. Digo, un Alberto Fernández que lo que está diciendo en ese discurso es que la Argentina vuelve al populismo. La Argentina vuelve a ese populismo que nos dejó, entre otras cosas, en condiciones excepcionales. Digo, en un mundo en donde los commodities estaban elevadísimos a 600 dólares la tonelada. Nos dejó, al final del día, cuando termina el mandato, 32% de pobreza, déficit energético, déficit de reservas. Digo, todas las cuentas en rojo. Problemas con las provincias, 19 provincias en rojo. Digo, sin resolver muchísimos de los problemas que, lógicamente, en algunos casos después se acentuaron. Pero lo cierto es que en condiciones excepcionales económicas el kirchnerismo no los pudo resolver. Y hoy nos invita a encerrarnos nuevamente al mundo, digo, a volver a ese nacionalismo populista, demagógico que nos atravió hasta acá.